Hola que tal amigos de YouTube, en este video les traigo un tutorial sobre como hacer que tu música favorita la puedas poner como tono de llamada, como notificación de mensaje o para configurarla para la alarma de despertador de tu teléfono. En este caso estoy utilizando un Samsung S10 y la configuración que te voy a mostrar puede que funcione para cualquier Android que tenga la versión 9, el Android Pie. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es tener tu música original, por supuesto. Yo compré estas dos canciones en Google Play Music, las descargué a la computadora y el siguiente paso es conectar tu dispositivo móvil a la computadora. Una vez que está conectado a la computadora, desde la computadora en el explorador de archivos de Windows, acceder al dispositivo, en este caso es un Samsung Galaxy, te voy a estar mostrando imágenes de este lado de como va apareciendo en el explorador de Windows el dispositivo móvil, acceder a él. Y una vez dentro del dispositivo móvil, en la opción de almacenamiento interno, va a haber diferentes carpetas. Está la carpeta de Music o Música, ahí puedes agregar la canción que quieres poner como tono de llamada o como de notificación o bien para el reloj despertador. Ahí arrastras la música a la carpeta de Music, en este caso yo la estoy arrastrando de la carpeta de Descargas hacia la carpeta de Music y después en el teléfono te vas a lo que es Ajustes, Tonos de Llamada y vas a poder ver la opción de en la ventanita, va a ver en la esquina superior derecha un símbolo de más donde puedes agregar y te va a aparecer todas las pistas que has agregado a Música, la seleccionas y listo. Ya la tienes configurada como tono de llamada o como notificación en tu celular. Bien, pues espero que este video te haya sido de utilidad. Espera próximos videos sobre configuración adicional que te puede ser de utilidad para tu dispositivo móvil Android con versión 9. En versiones anteriores puede ser muy similar, ya depende de cada versión, pero yo creo que en todas las versiones de Android en el almacenamiento interno va a haber una carpeta de Music o Música. Bien, espero tus comentarios y agradezco que hayas visto este video hasta el final. Recuerda leer la descripción del video para encontrar más información y de nuevo muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.